Bienvenidos al canal de Tutorías Educativas. En este video les presentaré un tutorial muy sencillo para poder incorporar el estilo Vancouver a la sección de referencias del procesador de textos de Microsoft Word. Por si no lo sabías, los escritos académicos deben citar y referenciar los autores consultados para evitar caer en el plagio. Pero sucede que el procesador de textos no trae incorporado el estilo Vancouver. Por ello tenemos la opción de visitar la página Vip Word para descargar el archivo comprimido que nos permita agregarlo al procesador. Y para que te sea más sencillo, te dejo el link con el archivo para descargarlo directamente por medio del drive. Bueno, como te había mencionado, si abrimos un archivo de Word, en la sección referencias encontraremos distintos estilos de citación y referencias. Pero en el área de las ciencias de la salud se utiliza el estilo Vancouver. Así que ahora veremos paso a paso cómo anexarlo a nuestro procesador de texto. Ahora, presta atención a los siguientes pasos. En primer lugar, cuando haces clic en el link que encontrarás en la descripción, te conducirá a una carpeta compartida del drive. Allí encontrarás un archivo sobre estilo Vancouver. Es una carpeta que se encuentra comprimida y solamente debes hacer clic encima y luego la opción descargar. Debes necesariamente descargarlo en tu ordenador. En mi caso, el archivo se encuentra en la carpeta de descargas y te recomiendo crear una carpeta en el escritorio para ubicar más fácil el archivo. Copiamos y pegamos en la carpeta con las teclas CTRL-C o CTRL-V respectivamente. También tienes la opción de hacer clic derecho, darle la opción copiar y aquí puedes ver cómo tenemos la carpeta en el escritorio. Y luego la opción pegar para que nuestro archivo se encuentre entonces en una ubicación más simple y más sencilla de encontrar. Entonces, recordemos nuevamente, hacemos clic en el link que está en la descripción, nos abrirá la carpeta de drive. Luego descargamos el archivo, ubicamos dónde fue realizada esa descarga. Para que sea más simple, creamos una carpeta en el escritorio, copiamos y pegamos allí el archivo comprimido. Bueno, en este caso haremos doble clic sobre la carpeta para abrir y ver su contenido. Vamos a extraer y abriremos haciendo doble clic este archivo que dice Ruta Carpeta Estilo Vancouver. Entonces, haciendo doble clic nos aparecerá este cuadro de diálogos en un bloc de notas. Y ahora lo importante es copiar la ruta que tiene la letra C, esta que pueden observar más arriba. En este caso, en el lugar donde dice nombre de usuario, debemos cambiarlo por el nombre de nuestro equipo. Si quieres conocer el nombre de usuario de tu ordenador, debes dirigirte a la carpeta de disco local C y ahí encontrarás una carpeta que lleva el nombre de usuario. En el caso de mi computadora, está el nombre de Acer. Tu computadora puede ser diferente. Incluso puedes verlo dando clic también en la sección Inicio. Y ahora, antes de continuar con la instalación, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Bueno, volviendo a la carpeta donde nos quedamos, editemos entonces el lugar donde debemos colocar nombre de usuario. En mi caso, como les había mencionado, colocaré la palabra Acer. Y ahora marcamos y copiamos la ruta para pegarla en nuestro disco local, como pueden observar a continuación. Al pulsar Enter, se debe desplegar la misma carpeta que ves en pantalla y allí están todos los estilos de Microsoft Word y debemos agregar el de Vancouver, que hasta ahora nos falta. Se encuentra en nuestra carpeta comprimida. Ahora copiamos y pegamos el archivo que dice VancouverXSL en la carpeta que abrimos por medio de la extensión. Y bueno, ya debería funcionar. Un detalle a tener en cuenta es que si no cerramos Word previamente, aún no nos aparecerá. Por lo tanto, es importante cerrar todos los archivos de Word para luego abrir un documento nuevo. Volvemos a nuestro archivo nuevo de Word, a la sección Referencias y en la sección de Estilos, deberíamos encontrar al final el estilo Vancouver. Genial, ya lo tenemos instalado. Ahora probemos si realmente funciona. Abrimos un documento que ya lo tenemos preparado para poder agregar una bibliografía y luego probar insertar una cita. Seleccionamos y elegimos el estilo Vancouver, que es el que vamos a utilizar en nuestro texto. Recordemos que en el procesador de texto debemos realizar la carga manual de las bibliografías que vamos a utilizar. En mi caso ya tenía cargadas unas bibliografías de ejemplo, por lo tanto simplemente voy a copiarlas para actualizar y luego poder realizar la inserción de citas. Supongamos que este es un ejemplo que queremos citar, entonces marcamos con el cursor el lugar donde vamos a insertar la cita. Le damos insertar cita, aquí tenemos las opciones que teníamos dentro de nuestra bibliografía. Elegimos una y sabemos que en el estilo Vancouver se utiliza la numeración para indicar cada fuente. Si quieres conocer más acerca del estilo Vancouver, te recomiendo que veas el video que te aparece en la tarjetita. Bueno, ahora siguiendo todos estos pasos, estoy segura que vas a poder incorporar el estilo Vancouver a tu procesador de texto. Y ahora no olvides activar la campanita, darle like al video, compartirlo y sobre todo suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!